El dueño de la Nintendo, ahora mismo están baneando Dragon Stage Vamos a ver qué mundo Pueblo Smash Empezó la pelea Vamos a ver qué pueden ofrecer Super Mario Bros. y Fox McCloud Ambos excelentes jugadores de Top Tier Super Smash Bros. por Wii U Vemos a cada uno peleando por el Neutral, tratando de ganar el Neutral Toma cierta ventaja Klauske con Fox Haciendo esa escalera con Up-Air y Up-D Uhhh, lo robó a ser Larry Lord Con el Up-B Tratando de quemar a Mario y llevándoselo en bajo porcentaje Ya con un Up-Smash creo que va a ser suficiente para poder llevarse en la vida de Mario Forward Smash para ver qué puede hacer Mario al regresar Uhhh, no ha podido a la esquina Algo de Pivot por parte del box de Klauske Los señores estamos jugando acá versus Mario Bros. y con Mario todo es posible Excelente Nerf por parte de Top Tier Llevándose una ligera ventaja en cuanto a porcentaje y a vida Up-Smash, cabezazo de Mario, Invencible por cierto Una buena tanda de Tears Algo de Pivot Por parte de Fox McCloud Personalmente creo que Mario debe tratar de cortar a Fox Off-Stage Con algo de agarres o incluso con algo de Short Hop Back Air tratando de presionar ese escudo Pero no creo que vaya a ser posible ya Tiene la ventaja Fox Uhhh, no tenía asalto Eric y no llegó a la esquina Y se ha llevado la primera victoria Que 4B Klauske con Fox Vamos a ver que Stage van a banear los muchachos O cual van a ceder Final Destination Excelente decisión por parte de Eric Tratando de eliminar cualquier plataforma para Fox Y para evitar Esa cadena de Up Airs y Optics que caracterizan a Fox McCloud El cual Es suficiente para subirlo en porcentaje Uy, vamos acá Oh, no, 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 no Trató de hacer el combo De como el Arglore O ese Con el Per y con el Short Hop Back Pero no fue posible Mario Bros Le sacó las moneditas y ambos Murieron Resetack Algo de Ners Co de Japs Un intercambio interesante acá de golpes Optic, Up Air Sees board de Fox Algo de Ners Sacar suficiente porcentaje Y yo creo que De pronto un 10 o Un 20% más es suficiente para poder llevarse el stock De Eric Vamos a ver que tiene Eric bajo la manga Ohhhh, confirmar un Optic Y con Up Air Por parte de Klaus Que Excelente, excelente match Volveremos con más muchachos Tener un análisis El análisis Pero no es lo que les dice